Pero voy primero con la mesa de los miércoles, Roy Campo, René Casados, Don Pepe Fonseca. Roy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, todos. René, muy buenas tardes. ¿Qué tal, estimado Joaquín? Fuerte abrazo, buenas tardes. Buenas tardes, Don Pepe Fonseca, la provocación, Don Pepe, por favor. Joaquín, muy buenas tardes. Pues mira, yo creo que, a menos que les hubiera ganado la austeridad, en Palacio Nacional tal parece que tienen las cifras de sus 300 encuestas, una por cada distrito electoral. Y parece que no son muy agradables a juzgar por la forma acelerada en que el presidente está cerrando su conducción de la campaña de Morena en este último jalón, en los siete días que le quedan a la campaña. Y pronto sabremos, creo yo, si se va a concretar lo que dijo René, si en la realidad será el gran contrapeso al poder del presidente López Obrador. Roy. A ver, yo no sé, a ver, es tirarnos un salto al vacío creyendo que ellos tienen encuestas en 300 distritos, no sé, no sé si los tengan los partidos políticos, en realidad. Lo que sí sé es que... No, las tienen en la presidencia, Roy, tú no sabes que lo tienes. Sí, a ver, pero si las encuestas son como las que seleccionaron a sus candidatos, pues quién sabe cómo sean sus encuestas, ¿no? Por eso no estoy muy seguro. Lo que sí es un hecho es que saben lo mismo que nosotros sabemos. Es decir, ¿qué? Que la probabilidad hoy de que Morena más aliados tengan la mayoría calificada, porque lo que buscan es la calificada. La otra, creo que hay poca duda de que Morena más aliados. Seis de los partidos que compiten son aliados, ¿no? Tres al menos son importantes y van a tener diputados. PT, El Verde y Morena. La probabilidad de que tengan 251 es alta, pongámosle así, alta. Que tengan 200 diputados. Pero lo que buscan es los 334, que es la mayoría calificada, la que permite hacer cambios constitucionales. Y hoy los momios están 3 a 1 a que no lo logra. O sea, hoy los momios están, después de las actualizaciones de hoy, son 75% que no y 25% que sí. El punto es 306 sobre 306. Pero sobre todo que ha venido cayendo. En 10 días bajó 3 puntos Morena de 42 a 39. Es decir, su probabilidad ha ido cayendo. Entonces, no sé si sépan lo de los 300 distritos, pero sí saben la tendencia que se lleva, que ha habido baja última de Morena en los últimos días. Y entonces lo que buscan es cambio de agenda, cambio de agenda. Y entonces, de repente, el presidente ya no se ha metido en la elección de Nuevo León, ya no se ha metido de cabeza de vaca, ya medio le saca la vuelta. A la violencia política no se mete lo de Abel Murrieta. Y entonces habla ya más como si no hubiera elección. Es la compra de una refinería, de gran logro del país. Es decir, haciendo apología de su gobierno, también cosas que en teoría no se hubieran valido, pero que hoy ya lo consideramos normal porque este presidente así es y le va a seguir. Y yo creo que los cambios a la reforma electoral que viene es que los mandatarios se puedan meter en la elección como era antes de 2006, que puedan hablar de la elección. Pero yo no sé, Pepe, si tengan los 300 distritos, pero sí entiendo que sepan lo que las tendencias últimas han mostrado. Yo acabo de ver la de Oráculos y no les da para la mayoría calificada. No, les escriban el 306 y probabilidad de 25 de pasar del 304. Es decir, la mayor probabilidad está en que no logran la calificada. Que estaría ya un logro importante impedirle al presidente que pueda hacer reformas constitucionales cuando quiera. Sí, de hecho, fíjate, también en la página de Oráculos, que es el agredor serio que tiene, si tú ves la probabilidad de que juntos, Pampi y Verde, juntos, logren 166, 167, con 167 diputados, pararían ellos tres ese bloque que firmaron esta semana, pararían reformas constitucionales. Ya serían más de la tercera parte de la Cámara. Sí, eso está volviendo importante. Ya tienen ahí una probabilidad de ellos solitos, un tercio de probabilidad de que ellos solitos, sin Movimiento Ciudadano, lograrán parar reformas constitucionales. Hay que ver luego si Movimiento Ciudadano se suma a esa alianza. Bueno, a las cifras estas, con los que le atribuyen a Movimiento Ciudadano, tampoco alcanzaría la mayoría calificada. Así es, así es. No, 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 no. Movimiento Ciudadano yo no lo estoy tomando en este momento, ni con Morena, ni con la alianza que se formó, ¿no? Ese es un futuro que esperamos ver. Si Movimiento Ciudadano, así como electoralmente jugó como la tercera, no estoy de ningún lado, así jugó, y le puede ser jugoso individualmente, pero si también en el legislativo, va a tratar de jugar como fiel de la balanza, de darle la calificada a Morena, o quitársela jugando con nosotros. Si así va a jugar y volverse como el fiel de la balanza, con los poquitos diputados, porque tampoco va a ser ni primera, ni segunda, ni tercera fuerza en diputados, ¿no? Pero con eso podría alcanzarle para jugar ahí. René. Por lo que han mencionado, Joaquín, lo que ya han adelantado, es un hecho que cualesquiera sea el desenlace de las elecciones, al presidente evidentemente sí lo está alcanzando la realidad. ¿Qué es lo que estamos viviendo? Se argumenta de manera oficial que no es inédita la violencia que se vive, pero lo que sí es inédito es esta ola, este ascenso e incontenible de la violencia política, aunada a lo que es la insuficiencia estratégica por parte del gobierno y del Estado mexicano, para neutralizar, contener o combatir la misma, esta violencia exacerbada. Ahí hay un signo muy fuerte, tremendo, incontrastable e indeseable. ¿Y qué estamos viviendo en lo que se da en llamar el estado situacional de la cosa pública? Pues precisamente esta indeseable e incontenible violencia. ¿Y qué es lo que no hay? Para efectos concretos, pues no hay normalidad democrática. Lo que hay es esta distorsión, esta disonancia que presagia un verano tormentoso, muy agitado, muy caliente, y que tanto en el presente de conflictividad como en el futuro inmediato postelectoral, ese es el signo. Ojalá, Joaquín, ojalá y no lo fuera, pero como dice el clásico, soy pesimista para no ser insincero. Fíjate que Roy ahorita lo que acaba de decir Roy al terminar su intervención fue música para los oídos de Dante Delgado. Le está augurando que sería el fiel de la balanza en la próxima legislatura. Puede ser. Oye, don Pepe, el infiel de la balanza. El infiel de la balanza. Pero no le importaría que fuera infiel. Él sería feliz. Le dijo, make my day, de haber dicho Dante Delgado. Pero mira, ahorita que hablaba de violencia política, yo creo que lo que ocurre es que, no sé si Roy tenga otras cifras, ya ves que a veces las tiene, pero creo que la violencia que estamos viviendo en este proceso electoral es la misma violencia que se vivió hace tres años. Esa es mi percepción personal. Y creo que lo que ocurre es que en este momento, por las razones que sean, estamos prestando más atención a esa violencia. Y a quienes tanto les desvela la violencia criminal, Joaquín, yo les aconsejaría que repasaran la entrevista que le hiciste al párroco, al padre Guevara, del párroco de Aguilillas, donde dice, me pongo en el lugar del ejército, cómo lo atacan y vulneran, y no poder responder con la fuerza que el Estado tendría que hacer en estos casos. Eso sintetiza toda la violencia criminal que estamos viviendo desde hace, aumentada, desde hace tres años. A ver, Pepe, por alusiones, efectivamente, 2018 fue una campaña y una pre-campaña intensamente violenta al grado de que un político fue asesinado cada tercer día. O sea, estaba grave. Y estamos en el mismo camino. Tal vez, con mucho más atención por el tipo de casos o porque haya más atención y más seguimiento o porque esperábamos que eso hubiera acabado. Porque también llega un gobierno distinto que dice que la Guardia Nacional firman un convenio para proteger, pero... Ahorita no me arrojamos. Asesinan a Abel Murrieta, ¿no? Y ayer asesinan a la candidata de Movimiento de Adán en Morolión. Municipios importantísimos, pero ha habido de otros municipios y diputados y locales y forman parte del equipo de campaña. Recordemos que en 2010 Rodolfo Torre en Tamaulipas. Es decir, la violencia política viene. A lo mejor es porque esperábamos que hubiera un cambio y ese cambio, igual que la inseguridad del país que no ha bajado, o sea, no voy a decir que ha crecido, no, no ha bajado como llegó en el 18, está en los mismos niveles, pues esperábamos a lo mejor que la violencia política, pero ¿qué podíamos esperar? Y Joaquín, aquí lo hemos hablado mucho, es una polarización política, una violencia verbal lleva a violencia física y esto, además de la inseguridad, es violencia física motivada por una violencia verbal permanente. Un país en donde hay tanta arma, donde hay tanta droga, donde le agregas la gasolina de la ofensa y la violencia verbal, termina en violencia física inevitablemente. Entonces, estamos viviendo un momento de mucha violencia, el video que pusiste en redes y pusiste aquí de la candidata en Metepec, por ejemplo, lo que hay que destacar es la violencia verbal, lo que está diciendo verbalmente, o sea, es mucha violencia lo que estamos viviendo. René. Y bueno, lo que hemos insistido y yo he estado apuntando constantemente, Joaquín, ante ese clima y ese escenario, no hace nada bien el que se sigan usando esas palabras, esos conceptos que avivan la misma. A lo mejor uno puede entrar en un delirio de idealismo incontenible y pedirles a los actores políticos o haberles pedido a lo que ya no hicieron y estaban llamados no solamente por ética de responsabilidad y profesionalismo y eficacia en el ejercicio del poder y en la disputa misma del poder, a lo que en otras partes se ha llamado la gran concertación de vinculación de unidad de todas las fuerzas políticas para en bloque hacer frente a la insolencia y a la tragedia de la violencia misma, a garantizar mínimos de certidumbre. Bueno, eso ya no se hizo y aquí la cuestión es que el que más está llamado a esto es el factor presidente de la república, un presidente con un gran poder, el actor central del entramado político del Estado mexicano. Aquí sí, él y las fuerzas políticas en disputa están llamados todos a ser garantía de mínimos de certidumbre para tratar de contener esta violencia. Pero, como mencioné, Joaquín, a como están sucediendo las cosas y a como están caminando, la perspectiva es que el escepticismo es lo que prevalece, porque no podría uno confiar de manera absolutamente idealista en que en unos pocos días esto se va a poder contener. Aquí la cuestión, Roy, don Pepe, Joaquín, es que los responsables absolutos de ello son el presidente de la república y todas, todas las fuerzas políticas que han estado en los últimos dos años y medio o casi dos años y medio en la disputa por el poder. Es un buen reproche, Joaquín, es un buen reproche, pero ¿sabes qué? Faltan, ya te quedan siete días de la campaña y además no nos hagamos ilusiones. El presidente no va a cambiar un discurso que hasta el momento le ha funcionado tan bien. Lo que sí creo que vamos a comprobar en estas elecciones y lo empezaremos a saber el lunes siete es que las elecciones intermedias son locales, aún las de diputados. Vamos a ver cómo se mueven los factores de poder, los intereses locales y regionales, los buenos y los malos que se están moviendo en estas elecciones. Eso pasa siempre. Lo que pasa, insisto, es que no siempre los notamos. Pero al final de cuentas, Joaquín, estos factores locales son los que van a decidir la elección. Por eso le ha cambiado tanto el panorama. Si ves, por ejemplo, la elección que se veía que era un paseo en el parque, la de Sonora, de pronto ya se le complicó. Está muy complicada. las cifras que muestra Rol son de que está complicadísima para que gane el candidato de Morena. ¿Por qué? Porque son los factores locales los que operan, que los buenos, los malos, también. Hablan de crimen organizado, Joaquín, yo no sé si estamos escogiendo las palabras correctas. cuando hablan de crimen organizado, nos imaginamos viendo la escena del padrino donde está sentado Don Corleone con dos docenas de los capos que vinieron de todo Estados Unidos a un gran cónclave de los capos del crimen organizado y Joaquín, lamentablemente en la vida real no funciona así. Hay crimen organizado, claro, de los grandes cárteles que trasiegan droga y que empiezan a controlar hasta el huachicol marítimo, en fin. Y hay todos los pequeños grupos criminales que operan regionalmente. Esos son los que también van a influir. Entonces, creo que mientras no haya una política más dura escuchando al párroco, al párroco de Aguilillas, vamos a seguir viendo que los grupos violentos van a seguir cediendo desgraciadamente influencia en muchas elecciones. No digo que en toda la elección, pero sí en muchas elecciones. Bien, vamos con las conclusiones. Roy, por favor. A ver, nomás para todos, es muy importante esta elección, es la más importante tal vez que hayamos tenido, no sé, es la más importante, cada una va a ser el lugar común de sí, que es la más importante, esta es la más concurrida, el número de personas que pueden votar, el número de puestos elegir en intensidad tal vez de la campaña, ¿no? Mucho local, pero hay un México después del 7 de junio, tampoco es un México después del 7 de junio, es importante que vayan a votar, una forma de darle poder a cada uno de nosotros es votar, vayan a votar, es lo importante, no importa por quién voten, pero preséntense a votar, que el poder esté más en nosotros que en los partidos, y civilizadamente, pensar que la gente va a votar cada quien como quiera y no tiene que votar como nosotros, entonces aceptemos como somos, aceptemos los diversos, plurales, diferentes, y hay que votar, y el 7 de junio México aquí va a estar, un gran México, entonces tampoco que nos asuste de que este se acaba o se construye México, México aquí está para todos. Gracias, gracias, René, rápidamente una conclusión, por favor. Mi insistencia ya casi de siempre, Joaquín, que está en juego, lo que está en juego es honrar el pacto social y la constitucionalidad, la institucionalidad democrática y la civilidad, el orden jurídico, el Estado de Derecho, no hay que caer, no se debe caer en falacias, en falsos dilemas o disyuntivas como a veces quieren hacernos creer solo el Estado de Derecho hace justicia, sin legalidad no hay justicia, Joaquín. Un fuerte abrazo, gracias, como siempre, Joaquín, y salgamos todos los que tenemos credencial de votar a ejercer nuestro derecho y nuestra prerrogativa. por ahí leí, Joaquín, no era Florestan, parece ser que eras tú por una razón fundamental, por el futuro o por el presente y el futuro de nuestros hijos. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. gracias, 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 querido René, don Pepe, por favor. Mira, Joaquín, en las condiciones actuales, yo creo que todos le podemos asegurar a la gente que el próximo seis de junio los votos se van a recibir, se van a contar bien y que los resultados que se den en cada una de las elecciones van a ser, van a reflejar lo que dijo la gente, es una mentira lo del fraude electoral, es una mentira y un engaño, vayamos con la confianza en nuestras instituciones y quiero cerrar con dos frases, una para hablar de la división esa de la que nos preocupa tanto, esta frase es de don Jorge Luis Borges, dijo, hay comunistas que sostienen que ser anticomunista es ser fascista, eso es tan incomprensible como decir que no ser católico necesariamente es ser mormón y la otra frase Joaquín está en estos tiempos de austeridad creo que vale la pena es de Talleyrand dice, nadie puede sospechar cuántas idioteses políticas se han evitado gracias a la falta de dinero gracias y buenas tardes Joaquín gracias don Pepe don Pepe Fonseca Recampo René Casados en la mesa de los miércoles gracias